¿Cómo se llama aminoácido? Si las proteínas son anfóteros, pueden actuar como ¿qué? Tampones o buffer. Para todos. ¿Qué hace un tampón o buffer? Evita los cambios bruscos de ¿qué? De pH. ¿Ok? Profe, acá tenemos hidrógeno, sí o no. Sí. Y el último grupo químico, R. ¿Cómo se llama R, chicos? La cadena de la T. ¿Qué es? Escúchame bien. El grupo más variable en un aminoácido. Profe, no entendemos esto. ¿Me explica? Ven aquí. Aquí tienes, si observamos aquí, tienes el esqueleto de dos aminoácidos. Profe, son iguales, ¿sí? ¿Qué le falta? Su cadena lateral. Ahí está. Si tiene hidrógeno, mira, el aminoácido más sencillo. ¿Cómo se llama? Glicina. Si tiene CH3, pregunta, ¿cómo se llama? Alani. ¿Cuál es la diferencia entre los dos aminoácidos? Su cadena lateral. Si yo te dijera, ¿no? La diferencia entre un aminoácido A y uno B, ¿cuál sería? Su cadena lateral. ¿Entendí? Profe, los aminoácidos azufrados. ¿Quiénes son? Obviamente, chicos, los que tienen en su composición, ¿qué cosa? Azufre. ¿Quiénes son? Sisteína y metionil. Déjame decirte que cuando hay estos aminoácidos, la proteína se hace más que, más consistente. ¿Está bien? Profe, aminoácidos aromáticos. ¿Quiénes son? Criptófano, tirosina y fenil. Alanil. ¿Nemotecnia para estos chicos? Tripa, tiro, fenil, ¿no? Profe, los básicos. Ah, los que tienen pH, muy básicos. Lisina, arginina y histidina. Al contrario, pH ácido, ¿cuál es serina? Ácido glutámico, glutamina. Ácido aspartico, aspartamina. Profe, los hidroxilados. Serina y treoni. Finalmente, los no aromáticos, llamados alifáticos. ¿Quiénes son? Clicina, alanina, valina, leucina y isoleucina.